¡Qué alegría este nuevo día que nos regala el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra! Recordando que nada hay imposible para Él. Todo es posible. Y este es el día que Dios preparó para cada uno de nosotros. El Señor nos enseña en su palabra en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 13, que había un hombre, Nahamán, jefe del ejército sirio, que sufría de lepra, y una de sus empleadas le dijo que había un profeta que lo podía curar. Él no le quería creer, pero ella le insistió y le dijo que solamente él lo podría ayudar. Al final le hizo caso y entonces él dijo, bueno, dígale que por favor me ayude. Y el profeta Eliseo le mandó decir, versículo 13, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Entonces, así que Nahamán les hizo caso y bajó al Jordán y se sumergió siete veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Nahamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Y le ruego a usted, reciba mi presente. El Señor Dios Todopoderoso quiere hacer el milagro que estás esperando, pero necesita que tú también dispongas de tu vida, de tu tiempo y de tu deseo. Y que si le pides al Señor un milagro, puedas hacer lo que Él dice que te diga que hagas. No lo cuestiones, obedécelo. Este profeta le mandó decir a Nahamán que se sumergiera siete veces y él no quería hacer caso. Pero cuando hizo caso y los otros le dijeron, hágalo, por favor, mire que puede ser sanado, eso no tiene nada de malo. Lo hizo, fue sano. Hoy Dios te dice, yo tengo para ti el milagro, pero obedéceme, obedécele al Señor. Tienes que dejar de cuestionar y creerle más a Dios que a los hombres, porque Él es el Dios que sana, que salva y que bautiza y que da poder. Así que yo te invito para que oremos y podamos obrar conforme Él quiere que hagamos. Señor, oramos en esta hora y oro, Padre de la gloria, por todas las personas que me están escuchando y que necesitan obedecer lo que tú has mandado para que el milagro venga. Quitamos toda duda, Señor, y todo lo que no viene de ti, que ha querido venir a poner obstáculos en esta hora, se va de tu vida en el nombre de Jesús. Y declaro sobre ti el poder del Espíritu Santo de Dios para que obedezcas a Dios en lo que Él te ha mandado hacer. Obedécelo en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes para todos, les amamos y un feliz fin de semana.